RCR presenta Hablemos de Educación Programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país Con la participación de especialistas del sector Quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes Que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa En los próximos minutos Hablemos de Educación Bienvenidos queridos amigos a Hablemos de Educación Y tenemos hoy día una entrevista de lujo De lujo porque bueno, viene desde la madre práctica ¿No? Viene desde España Está con nosotros Rafael Monjo Que es director comercial corporativo del CEU de España Rafael, primero bienvenido No sé si es la primera vez que vienes al Perú Sí, debo reconocer con vergüenza que no había estado antes Pero estoy encantado de estar Qué bueno, qué bueno Pero ya antes habías cruzado el charco A México, a otros países seguramente Bueno, qué bueno que el Perú te haya recibido ¿No? Y el Perú es una tierra Ya la habrás visto, está haciendo un poquito de calor ahorita A comparación de lo que pasa en España Pero qué bueno que te haya acogido muy bien Y vienes representando al CEU De hecho, primero quisiera que nos expliquen qué es el CEU Yo lo conozco, pero los que nos escuchan no saben Y quisiéramos que nos entiendan qué es el CEU Qué pertenece al CEU Y por qué hablamos de una institución como el CEU Una institución universitaria Institutos y tienen colegios también Eso sí lo sé yo Hasta ahí ¿Qué es el CEU? Cuéntanos El CEU es un... Podríamos decir que es un grupo educativo El CEU surge como iniciativa de un grupo de estudiantes muy brillantes A principios del siglo pasado, del siglo XX Que toma conciencia de que solo a través de la educación Se puede transformar realmente la sociedad Se puede acceder a tener voz en una sociedad Que cada vez tiende a estar más estatalizada Donde suele ocurrir que los mensajes se capitalizan Muchas veces por parte de los políticos Que no siempre se ve acompañado de excelencia a nivel político Y entonces, bueno, ante la importancia de tomar participación En el debate de la sociedad civil Este grupo de jóvenes Entonces, mayoritariamente un grupo de jóvenes católicos Lo cual es también muy normal En principios del siglo XX en España Toma la iniciativa de poner en marcha Una serie de centros de formación Que formen a jóvenes con altas capacidades de liderazgo Si entendemos que el liderazgo es algo Que se nutre de la capacidad, del criterio y del carácter Al final ser capaces de abarcar las etapas formativas Donde esto se forma Y entonces empieza siendo una asociación Que funda obras educativas en distintos lugares de España Y que lo hace con colegios Lo hace con centros de estudios universitarios Que es de ahí donde toma el nombre CEU Centro de Estudios Universitarios Que fundan la primera escuela de periodismo de Europa Donde primero se forman periodistas en Europa De una manera arreglada es en el CEU Y que poco a poco se va expandiendo A día de hoy estamos hablando de una institución Que además ya agrupada Bajo el paraguas de una fundación De la Fundación Universitaria San Pablo Pero CEU lo que hace es aglutinar a instituciones Que abarcan la educación desde un año de edad Hasta tenemos alumnos de 99 años Porque tenemos colegios donde se empieza con la educación infantil Tenemos centros de formación profesional Donde se forma gente en un ámbito, vamos a decir, pre-universitario Pero desde un punto de vista más técnico Tenemos universidades, tres universidades en seis ciudades de España Y tenemos, como os digo, los colegios, escuela de negocios Y luego tenemos una iniciativa muy bonita Que es la Universidad Senioribus Donde se forman universitarios mayores de 50 años Con lo cual cubrimos todo el espectro A día de hoy somos la institución educativa privada Más antigua y más grande de España Y bueno, entonces en ese sentido digamos Que es un representante autorizado De la formación de todos los niveles en España De hecho, aquí hablamos, cuando hablamos de España Bueno, hay muchas universidades españolas que han llegado en su momento Ustedes es algo distinto, por lo que entiendo Porque vienen, pero también ofertan mucho el hecho de ir a España Porque estudien las personas allá Esto es interesante Entonces ya conocemos un poquito más del CEU Ustedes han llegado Ya hace cuánto tiempo están en Perú haciendo operaciones En Perú haciendo operaciones llevamos aproximadamente unos 5 años Es verdad que desde hace 2 años tenemos Una presencia Una presencia aquí Tanto un establecimiento Como una persona que aglutina Digamos las funciones de representación del CEU Y es verdad Seguramente por ese inicio En el que el CEU nace como una institución Para tomar voz en el diálogo Digamos la sociedad civil española Está más centrado en la formación en España Pero poco a poco Bueno, una cuestión también De pertenencia A un entorno multinacional En España, por supuesto Latinoamérica Pues cada vez se va abriendo más Es verdad Que los procesos de internacionalización En la formación universitaria Son innegociables Uno ya Ser universitario es ser internacional Per se Esto que empieza siendo así En el siglo XI en Europa Pues es una realidad hoy en día Todos los universitarios Deberían hacer una experiencia internacional Entonces nosotros lo que procuramos Es precisamente que esa internacionalización Consista en dos cosas En hacer presente nuestra propuesta Fuera de nuestras fronteras Y en hacernos presentes también Fuera de nuestras fronteras Que se haga presente en España Por eso es un proceso Digamos de ida y vuelta No descartamos hoy por hoy Ampliar nuestra propuesta Abriendo centros Más allá de nuestras fronteras Pero hoy por hoy Lo que intentamos es generar Un intercambio rico Y de verdad Que trascienda Lo universitario A lo cultural y social En países donde nos parece Que hay una herencia compartida Y están en bastantes países En América Latina ¿No? Sí, sí Hoy por hoy Digamos que tenemos una presencia Más estable En Centroamérica como zona Vamos a decir Y una presencia Digamos más acerada O más concreta Pues especialmente En Perú Desde luego En Colombia En Ecuador En El Salvador También tenemos Una presencia más continua En Venezuela Pero luego Por otro lado Pues también Hacemos presencia De un modo u otro Pues en países como México Perfecto 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 Bien Vamos a una pausa Si me permites Y vamos a centrar Tu presencia en el Perú ¿Qué estás haciendo aquí en Perú? Y cuál es la proyección Del CEU que tiene aquí en Perú De hecho Yo lo sigo de cerca Y creo que es una alternativa Bastante interesante Para un nivel socioeconómico Si quieres Del país Pero hay muchas personas En provincias De nuestro país Podrían estudiar en el CEU Porque les cuesta Lo mismo señores Que es que estuvieran estudiando En una universidad privada Aquí en el Perú No quiero con eso asustarlos Pero Y tienen una tecnología de punta Y tienen que estar en el primer mundo Y trabajar O estudiar Con personas De otras nacionalidades Eso no tiene precio Definitivamente Vamos a una pausa Queridos amigos Y regresamos en Hablemos de Educación Bien queridos amigos Regresamos en Hablemos de Educación Y estamos con Rafael Que ha venido desde España A comentarnos un poquito del CEU Y la pregunta que te decía Rafael Es Bueno, ustedes están trayendo Una oferta formativa Algunas personas De frente estarán diciendo Si, pero es de España ¿Es validado por SUNED o no? Coméntanos, por favor Sí Ciertamente nosotros Tenemos una oferta En pregrado y en maestría Que es una Son titulaciones oficiales Y son homologables por SUNED De hecho Mi presencia aquí Se debe a la detección De las oportunidades De, digamos De entrada y salida De presencia nuestra aquí De presencia de alumnos Peruanos en nuestra universidad Precisamente por esta condición Nosotros Por nuestra estructura Tenemos universidades En distintas ciudades de España Lo que además procura Con un mismo nivel de calidad Con un mismo nivel de oficialidad Y además Exactamente igual de homologables Lo que procura Que es verdad Esa que tú decías antes Con razón Para un determinado Estrato socioeconómico Seguramente es más idónea Pero también lo cierto Es que al tener universidades En distintas ciudades También hay una posibilidad De modular La oferta En virtud del precio Es decir, pues seguramente Hay ciudades donde es más barato Residir que en otras Dentro de España Incluso donde las cuotas Son distintas Precisamente porque se adaptan A su entorno Entonces esto es lo que hace Creemos Y así nos lo viene demostrando El hecho de que cada vez Son más los alumnos peruanos Que acuden a España Que tenemos la posibilidad De hacerlo mejor Y esa es nuestra intención En estos días Primero poner en valor El trabajo que viene realizándose Y luego después de hablar Con muchos estudiantes peruanos Que están ahí Que lo que les hemos preguntado Es oye ¿Cómo podemos hacer esto mejor? Bueno, pues su primer consejo Es oye Lo primero que tienes que hacer Rafa Si lo que quieres ayudarnos Es conocer aquello de primera mano Y entonces es verdad Que gracias a la persona Que tenemos aquí Que es un excelente profesional Y que lleva trabajando aquí Dos años de manera continua Pues hemos Nos hemos hecho presentes Y ahora pues mi trabajo Sobre todo Tiene que ver con Tomar nota de todas Esas posibilidades de mejora En nuestra oferta Para el estudiante peruano Ya sea para cursar Su pregrado completo Para cursar un intercambio Para venir a cursar su maestría Porque como decías antes Podemos ser competitivos Para ellos En el ámbito del coste Y por otro lado Al ser oficiales Y homologables por SUNEDU Pues creemos que somos Una oferta muy valiosa No, totalmente, sí Entonces es importante Hablar de ese tema De SUNEDU Porque Pues el actual ministro de educación Es el que era Superintendente De esta De esta institución Del Estado Entonces es importante Que las personas Que nos escuchan Y dicen Oye, yo Me parece interesante Que ese Comienzo a buscar Quiero estudiar O quisiera estudiar Una maestría O quisiera estudiar El pregrado O mandar a mi hijo A pregrado Y dicen Oye, pero de repente No vale en el Perú No señores Sí, es válido Homologable Por el tema de SUNEDU Y eso está Sellado y sacramentado Para que estén Tranquilos por ese lado Y también es tu presencia Visitando las organizaciones Aprovecho ¿Cómo encuentras tú El sector educativo peruano? Rapidito O sea, porque Porque recién Tu inversión ha sido Creo que Ayer has llegado Me parece Y ya estás A punto de irte A otro país Pues la verdad Es que me parece Que Perú Tiene un momento Apasionante En el ámbito educativo Es verdad Que para los que Estamos en el ámbito Muchas veces De la gestión universitaria Todos estos procesos De acreditación Licencia Bueno, pueden ser complicados Pero por otro lado También son momentos De revisar uno mismo Qué es lo que puede hacer Mejor por otros Perú tiene una oferta Universitaria Bastísima Es verdad que Hay muchas universidades Tanto públicas Como privadas Son universidades Que están En lo que yo He sido capaz De conocer Bien a través de Asociación de Universidades O bien a través De la visita A determinadas universidades Porque el día de hoy Ha sido malatoniano Me parece que El panorama educativo En Perú Es apasionante Sobre todo Porque además Perú tiene una posibilidad De ofrecer Cosas que Por su situación Por su macroeconomía Por su distinción Poblacional Pero también económica En ciertos ámbitos De conocimiento Pocos países Pueden ofrecer Entonces Creo que tiene que resultar Cada vez más Un foco de atracción E intercambio De estudiantes De todo el mundo Y que Perú Necesita exportar Y importar Estudiantes Del mismo modo Pero me parece Que está en un momento Seguramente apasionante Para el ámbito universitario Primero porque todavía Existe Existe cabida Para más jugadores Vamos a decir En este ámbito En el nivel de especialización De nuevas modalidades educativas Y lo que me ha parecido Es que es un perfil De profesionales universitarios Muy valioso Y muy abierto A nuevas iniciativas Y en ese sentido Creo que es un país Seguramente único En el entorno Para destinar a las becas Que se dan Yo creo que hay que invertir En el talento Que se vaya fuera de Perú Y después regrese Es la única forma De cambiar la mirada Porque si no Seguimos mirando lo mismo Señores Y aprovechen Yo siempre digo Si tú puedes invertir En llevar a tus hijos Digo de pequeñitos A que conozcan Otros países Otras culturas Pues Y algunos me dicen No tengo recursos Pues Sácalo por la frontera Por Chile si quieres O sácalo por la frontera A Ecuador Pero que vean Otra realidad Que escuchen otro dejo Que entiendan Que somos distintos En mi caso Imagínate Con cara de japonés Que tengo hijos Mis padres son japoneses O sea Mi padre Tenía que necesariamente salir O sea Es hora de que Que el peruano Comience a migrar De otra forma Y relacionarse Y que se sienta Un jugador más En el mundo Porque ese es el gran problema Que estamos teniendo Todavía en la educación peruana Creo que no las creemos Que podemos jugar Hemos llegado al mundial De fútbol Pero no Podemos llegar al mundial De las universidades Totalmente de acuerdo La educación es un recurso Universal Y del mismo modo Que hemos ido a buscar Recursos a otros lugares Pues habrá que ir a buscar Esa educación que necesitamos Para hacer progresar Nuestras sociedades En otros sitios Y el intercambio De conocimiento Hoy en día Que se sustancia En cada persona En cada estudiante Requiere como dices Ese abrir las ventanas Ese cerrarnos A la ceguera paradigmática De pensar que solo Desde casa Podemos resolver Las cuestiones de casa Y salir fuera Buscar soluciones Como dices tú Gestionar talento Desarrollar talento Y luego volver a repatriar Ese talento Para que dé aquí Un nuevo resultado No, seguramente que sí Ojalá que esto Esta iniciativa Que ya el CEU Tiene tiempo en Perú Se haga más realidad Y cada día Y cada día tengamos más peruanos Estudiando en España Y regresando Y regresando Y intercambiando culturas Y además nosotros La cercanía con la cultura española En realidad es O sea, vas al centro de Lima Y sientas que estás en España Exactamente O sea, hay mucha relación En ese sentido Yo creo que Tenemos mucho por hacer La verdad que gracias Por darte el tiempo en tu agenda Sé que tu agenda Es recontrapretada Se ha encargado El representante acá Gonzalo Se ha encargado De que sea así Pero qué bueno Qué bueno que estés aprovechando Al máximo Y conozcas la realidad del Perú Y bienvenido Cuando vengas El programa Hablemos de educación RCR A disponibilidad total Del CEU Y cuando gustes Estamos para ayudarlos Con tal que contribuyan A la educación En el país Nosotros felices Que esto así se haga Muchas gracias Rafael Muchas gracias Gracias por estar aquí Y queridos amigos Con esto damos Final A Hablemos de educación Hemos presentado Hablemos de educación Con el licenciado Gustavo Nakamura Hablemos de educación Hablemos de educación Hablemos de educación